... Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. La medida del amor es amar sin medida. San Agustín. ¿Qué hermosa frase? Me encanta. Bueno, San Agustín tiene cada cosa, ¿no? Que no pierden vigencia y cuán fuerte que es esto, ¿no? La medida del amor es amar sin medida, sin reproches, sin nada. Es amar simplemente. Bueno, un programa hermosísimo el que vamos a tener hoy y que usted nos va a acompañar, como siempre, y como siempre decimos, por nuestros entrevistados, por su vida, por su forma de encarar el amor. Hoy están con nosotros Luciano Palacessi, que es contador público nacional. Hola, Luciano. Hola, buen día. Buenos días. Ustedes saben que esto es un falso vivo. Atentic. Estamos acá jueves de mañana. Y Nora Pirozzi, directora aún de la Escuela Nuestra Señora de Pompeya, que está en Mendoza, al 5200. Y está Luisina por allí, novia, pero está allí, sin hablar. Luisina Díaz, tu novia. Bueno, ¿cómo? Ah, está en línea, está el teléfono. ¿No todavía? Ya está. Ya está. Hola. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Iba a contar sobre la historia de Luciano, pero qué mejor que nos lo cuentes vos. Bueno, se me hace un poco difícil porque me emociona mucho yo, pero... Ah, pero lloramos juntas. Sí, decime qué necesitas. No, contanos. A ver, Luciano, después de un parto, creo que con mala praxis, eso me corregirás vos. Exactamente. Bueno. Exactamente, sí. Empezó tu travesía o la travesía tuya y de tu marido Cachi, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que fue demasiado lucha, pero bueno, como verán, sí se puede. No sé si todos tienen la misma posibilidad, pero bueno, nosotros hicimos todo lo que humanamente se podía hacer. Nunca tuvimos miedo a enfrentar los desafíos. Siempre pensábamos que Luciano era una persona, un potencial tanto humano como intelectual muy importante y bueno, creímos en él, hicimos todo lo que pudimos, hicimos, rehabilitamos, viajamos, nos mudamos 19 veces en 35 años de casado. Cosa de que siempre buscar lo mejor para él y también para mis hijos, obviamente. Adriana, Adriana, te detengo un minuto ahí. Luego de este parto con mala praxis, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué es lo que tenía Luciano y ahí esta batalla de ustedes? En realidad no nos dijo nada. Ellos en todo momento negaron que había un problema. Por eso nosotros en ese momento decidimos ir a hacer una consulta a Córdoba con un neurólogo muy importante que nos dio en un pantallazo la historia de lo que iba a ser Luciano, que se acuerda de su parálisis que ya estaba, que no había, por más que hiciéramos estudios, no había posibilidades de ir para atrás, había que ir para adelante. Entonces, bueno, fue empezar y así quisimos para que caminara de los 6 meses hasta los 6 años, hacíamos 180 kilómetros por, o sea, 3 veces por semana. ¿Ok? Así que bueno, no caminó nunca, digamos, cuando era bebé no se sentó, no se paraba, vivió de los 6 meses hasta los 6 años pagado de un aparato que le habíamos hecho nosotros con mi esposo y un día con una rehabilitadora espectacular y un día empezó a caminar a los casi 6 años, 5 años y medio. Y bueno, de ahí empezó, seguimos haciendo realización, nos vinimos a vivir a Rosario. Yo a veces cuando veo a los papás, uno no tiene mucha oportunidad de hablar con los padres, cuando he podido lo he hecho, porque los padres no tienen que perder las esperanzas. Claro. Está. Claro. Es muy difícil, yo tengo otro hijo con discapacidad, la vida no fue fácil para nosotros. Hoy yo lo veo a Luciano y siento un orgullo tan grande porque no cualquiera llega a donde llega aquí y me sorprende que todavía no haya sido reconocido como realmente se merece. Creo que por el hecho de ser Luciano, porque no muchos paralíticos cerebrales estudian, se reciben, se reciben de profesor. La vida le dio la revancha de una forma u otra por decir, porque cuando estaba en Pompeya y tenía 6 años nos dijeron que bueno, que si no lograba leer y escribir no iba a poder hacer nada. Y yo dije, yo acá no lo saco porque yo sabía el potencial de Luciano. No, siempre creí en su potencial, sigo creyendo, todos los días me sorprende, mi admiración es muy grande. Yo vi la foto el otro día de la capital y lloro apenas lo veo porque solamente nosotros sabemos el camino recorrido. Claro. Está. No te puedo explicar con palabras porque... No, es suficiente con lo que nos has dicho para encontrar en vos y en tu marido y en tu familia esos padres corajes, ¿no? Esa mamá leona que contra viento y marea ha hecho lo imposible y que se convierte en posible, obviamente. Y ahora si nos permitís vamos a conversar con tu hijo que es un canto a la vida. Es hermoso además, yo no quiero que se ponga celosa la novia, pero viste que a las mamás nos gusta que nos digan que nuestro hijo es hermoso y por supuesto que lo es. Te mando un enorme abrazo, Adriana. Bueno, yo le agradezco muchísimo que difundan esto, besos a Luciano, besos a Cristina, está por concretar otro de sus sueños, que es importante, es fundamental en nuestra vida porque tiene una compañera de lujo y todo lo mejor para los dos y muchísimas gracias por haberme permitido por lo menos contar una pequeña historia. Muchas gracias, Adriana. Un beso enorme. Un beso enorme que me necesitan, aquí están. Ay, bueno, gracias, gracias. Bueno, y me parece que otra mujer, tu mamá, Luciana, y otra mujer importante me parece que es Nora en tu vida, ¿no? Nora fue la primera que me dio una oportunidad de crecer en Ticunetia. Porque estaba venida dando carta en mi querida universidad, la universidad católica que tiene, pero nunca un Ticunetia. Claro, claro. Y como digo, mi mamá, ¿cómo es la vida? Una escuela que a los tres años, en cuanto a años te diga, si no aprendes a leer y escribir, este tico no puede seguir y la vida te levanta y hoy estoy en mi querida pompeta. Dando clase. Es maravilloso, es maravilloso. Como es la vida, tengo mi primera libretta de pompeta que dice, necesitas acompañar mi toponación y yo. Ajá, claro, acompañante, le decían en ese momento. Pero además, a ver, usted me viene acompañando. Bueno, pasó de una mala praxis cuando nace en el parto a durante seis años no poder mantenerse solo parado, a decirle que tal vez no iba a poder leer y escribir, a este hombre que hoy enseña a otro después de haberse recibido de contador público nacional y demás. Nora, ¿qué viste ahí como para avanzar en las potencialidades de él? Bueno, yo cuando Lucía no estaba en la escuela no existía el secundario. Pompeya aparece con el secundario en el año 2008, que empezamos como aula radial. La nueva ley de educación nos da el empuje para poder crear este secundario tan esperado por tantos años, por muchas promociones, por muchos papás. Y bueno, en el año 2009 nacemos como escuela secundaria independiente de la primaria. Es todo unas expectativas de desafíos en todo sentido. Yo siempre estuve muy marcada también por la inclusión. Me acuerdo que cuando empecé como directora tenía un chico que había que incluirlo con necesidades educativas especiales. Y es todo un desafío, es todo un desafío. Y bueno, fuimos transitando también en ese momento en el secundario había muy poco porque todo lo que era de necesidades especiales era más abocado a la escuela primaria. Pero ahora con la obligatoriedad del nivel, esto se hacía netamente interesante. Y bueno, y Luciano llega a la escuela a pedirme las prácticas. Él como está diciendo, él ya era contador y tenía esta vocación docente. Porque realmente de la docencia... Claro, porque hay que hacer, Luciano, otra carrera para poder dar clases. Las pedagógicas, las materias pedagógicas. Entonces, él se acerca a la escuela con esa inquietud. Él viene a la escuela a ver si tenía la posibilidad de hacer sus prácticas pedagógicas. Y fue bueno, lo que decías vos, cuando lo conocí fue un encanto, vi su empuje, vi su desafío y le dije, le abrí las puertas de la escuela. Ahí lo conecté con el profesor, con Quique. Y bueno, nos largamos, lo acompañamos. Realmente, yo no solamente eres el único docente que viene a hacer prácticas a la escuela. He tenido otros alumnos y era uno más. Él preparaba sus clases, sus temas, manejaba el grupo. Excelente. Una de las cosas que leí, Luciano, que me gustó muchísimo, cuando vos decís, no miren mi discapacidad, miren mis capacidades. Es contundente y brutalmente claro, ¿no? Esta es la otra parte de mi vida. Hasta los años que un seminario que voy a parte de la docencia, voy decorriendo partes del país con un seminario que te llama la discapacidad desde la motivación. ¿De qué te tratas? De motivar que se puede. Claro, de motivar que se puede. Y de juntar un poco de coaching con discapacidad. Porque muchas veces nos tratamos de las personas con discapacidad, pero nunca vemos tu incursión en el concepto. Claro, claro. Decime una cosa, por lo que vi también vos lo abordás claramente y con tus alumnos decir, muchachos, pasa esto, vamos a transitar este camino. Sí. ¿Eh? Así. Digo, muy bien claro. Tengo esta limitación, vamos a ver cómo podemos ser más próximos para ambos. ¿Y sentiste que tus compañeros te incluían? ¿O te fue difícil esa parte? Mi compañero me incluía, a veces te siente la ejecución, a todo el mundo la tuve, a veces la siento, pero yo siento que mis compañeros me incluyeron. ¿Y con respecto a los alumnos? Te la hicieron más fácil, digamos. Más fácil, pero toqué que cuando Lucia no te merecía un 2, le ponía un 2, cuando Lucia no te merecía un 10, le ponía un 10. Bueno. Así estoy con mis alumnos. Así sos vos con tus alumnos. Claro. Bueno, es que eso es la verdadera inclusión. Exacto. Yo, no sé Nora. Nos vemos en la lástima. Claro. Y no tiene por qué. Totalmente. Ahora, ya voy enseguidita a la tanda. Yo me preguntaba anoche, porque uno cuando arma todos mis programas, la noche antes, te da vuelta a mí, me da vuelta en la cabeza, la mirada, la forma. Y yo decía, ¿qué lejos en este terreno que está el mundo? Porque necesitamos hacer un programa donde mostremos las naturales potencialidades de Luciano, que tuvo un problema de nacimiento, como si fuera realmente una exposición de la excepción. Qué lejos, no sé si logro ser entendida. Esto debiera ser la normalidad. Sí, hay temores. Y recién ahora encontramos una directoraza que entendió, lo vive como propio y hace de esto lo que dice Luciano, mi posibilidad sin regalarme nada, como yo tampoco le regalo nada a mis alumnos. Un minutito, nos vamos a una tanda y enseguida. Debe ser bravo calificando. Debe ser bravo calificando. Sí, me parece que sí. Ya volvemos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Río Bamba 1075, Rosario. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos, Como Viejos Conocidos, un grupo musical donde Piazzola, El Gordo Troilo, Mariano Mores, El Adia, Los Homero y muchos más, se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Soy paramédico por elección y rosarino por adopción. Rosario es un lugar donde uno, por lo general o comúnmente dice, encuentra todo. Eso hace que las personas que llegan a la ciudad y la conocen, quieran volver o en muchos casos, como me ha pasado a mí, me gustó y decidí quedarme porque creo que encontré mi lugar en el mundo. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Muy bien, y seguimos acá conversando con Luciano Palacesi. Y qué apellido difícil, igual que el tuyo, Norita, ¿eh? Pirozzi, doble zeta. Un beso grande a Marcela Isaías. Marcela muchas veces ha sido generadora, disparadora de programas luego, como los nuestros, ¿no? Marcela el otro día publicó en la capital esta nota hermosa y a partir de ahí dije, ¡ay, qué bueno, hagamos esto! Le mando un beso porque los días que nosotros grabamos, me parece que Marcela da clase, no la podemos contar con nosotros. Bueno, ¿estás por organizar también un seminario acá en Rosario? Que estamos, estoy viviendo lugar, puesta y disponibilidad. Ajá, bueno, de paso mangueamos a ver dónde, un lugar para un seminario de inclusión. Creo que este seminario es el décimo primero que lo hice de año. Ah, sí, 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 sí. Bueno, y los alumnos, ¿cómo te recepcionan? No me refiero con el tema de tu discapacidad, me refiero con tú, porque ya me contaron que sos tremendo calificado, ¿no? ¿Entienden que es por su bien? Sí, sí, pues tú, bien. No, me refiero con el tema de los de secundaria, tenemos muy buena relación, y donde la universidad actualmente lo conocemos porque, ¿qué pasa? Algunos son conocidos porque... Claro, cursaste ahí. Sí, cursé ahí. Claro, ¿cuánto hace que te recibiste de Contador Público Nacional? El 16 de mayo hace cuatro años. Cuatro años. Me decías, Nora, hay una cosa que es muy interesante, estamos en épocas de la tecnología, Luciano incorpora tecnología en sus clases, ¿no? Ustedes lo posibilitaron, ¿cómo es eso? Luciano prepara sus clases con, bueno, con PowerPoint, con un pendrive, nosotros lo que le hemos facilitado a la escuela es un cañón. Claro. Pero, a ver, la escuela cuenta con computadoras, con un cañón, y tenemos en un salón dos pantallas interactivas. Claro. Son las nuevas tecnologías. Entonces los chicos se sienten atraídos por eso. Y Luciano maneja muy bien las herramientas informáticas. Claro. Que hay que decirlo, algunos docentes nos cuestan, me incluyo, porque es como que somos de otra generación. Y, bueno, los docentes más jóvenes, así como Luciano, lo manejan a la perfección, igual que los alumnos. Así que en sus clases lo que es más teórico, o cuadros, o sea, sus dificultades las cubre, pero perfectamente con todas estas herramientas. Y después la clase se desarrolla normalmente. Yo lo he observado y en una parte tiene una motivación, después el desarrollo de la clase y la aplicación. Claro, bueno, si ha hecho la pedagógica. Sí, 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 perfecto. Sabe lo que hay que hacer delante del aula, ¿no? Perfecto. Luciano, ¿cuándo sentiste vos que podías? Toda la vida. Ajá. ¿Nunca sentiste un escollo? Decir, bueno, no, Macamé. Uno te cae, pero sabe que hoy te podés caer. Pero vos mañana estés de la mañana y tenés que estar levantándolo como polé, aunque te tenga que poner una cabeza que no va con tu cara. Claro. Escuchando a tu mamá y la polenta que tiene, sin verla, pero escuchándola, imagino que un porcentaje enorme de tu recuperación y de tu crecimiento tienen que ver tus padres, ¿o no? Yo creo que cualquier persona con o tiene discapotidad, si no tiene una familia, un diálogo entre la pareja, algo. Yo todavía tengo a mi familia y tengo a mi novia. Y tiene que son pideales fundamentales. Yo sé que a veces voy a caer, pero yo me tengo que levantar porque hay que... Lu, lo que vos estás diciendo, nos cabe a todos. A todos. A todos. ¿Cuántos los problemas cotidianos de distinta índole nos caemos? Y si no tenemos el que te pone el hombro, tu pareja o tus padres o tus hermanos o tus amigos, es difícil. Porque tenemos un mundo bastante hostil en ese sentido. Entonces, si no, no tenemos los valores de la familia. Estamos al horno, ¿no? Yo siempre le digo a mi alumno, yo nada más no vengo a tener contenido de estas materias. Vengo a tener valores. Porque estoy convencido de un país que no con contenido. Un contenido puede ir a buscar a la biblioteca, pero los valores los detenian poco. Claro, claro. Es así. Es hermoso tu manera de encarar la docencia. Es que así es. Es así. Y tengo un gran contrapendiente que publicar un libro porque en mi reto, libro, escribo... Yo ya sé quién te va a dar una mano. Yo ya sé a Tenti, Homo Sapiens, a Tenti, que son... Perico. Perico, Perico. Sí, Perico se engancha en todo esto. Me parece. Después te di el teléfono. Bueno, oye, así que a ti tomo mi vida. Nora, ¿pensás que esto va a replicar este acto normal y no, digamos, de poder tener a Luciano frente a un aula como un profesor normal? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que no lo tenemos que ver como una excepcionalidad. O sea, se dieron las casualidades que a mí me resultó una... Se me presentó un reemplazo y yo pensé en él. Podría no haberse presentado el reemplazo. Y como se me presentó a mí, se presenta en otras escuelas. O sea, esto que está diciendo Luciano es fundamental. O sea, el contenido... Los que estamos en educación sabemos que el contenido hoy es la excusa para encontrarnos con el chico. Claro. Que lo que necesitamos es cara a cara con el docente, es estar en su problemática, en sus situaciones e ir formando en valores. ¿Hubo algunos peros o no? En valores. No, yo creo que, bueno, él está en los primeros pasos de la docencia. Así que todos los que comenzamos en la docencia empezamos con reemplazo. Y bueno, y después se te da que la vida te va acomodando y bueno, sí. Ahora, me interesa detenerte un minuto en otro tipo de exclusiones. En la exclusión de la pobreza, por ejemplo. En la exclusión de la violencia. ¿Cómo estás notando tu escuela hoy, después de haber transitado tantos años en ese terreno? Claro. Bueno, yo siempre tuve en primer lugar la persona y el alumno. O sea, siempre fue algo que me caracterizó. De conocer a cada uno de mis alumnos, de sus familias, de sus problemáticas. Y te digo que está complicado. Está complicado, tan complicadas las familias, las realidades. Así que los docentes tenemos mucho trabajo para hacer. Para hacer ahí. Un trabajo que excede la currícula. Que excede. Por eso, como decía Luciano, o sea, el contenido es, bueno, estamos acá para esto. Pero vos salís al recreo o antes de entrar y el chico se te acerca y te cuenta distintas problemáticas. Que a lo mejor nosotros no podemos resolver. Pero sí podemos escucharlos, orientarlos, ir buscando las herramientas. Ahora los voy a invitar para que vayamos al... ¿Qué sería? El living de nuestro estudio. Bueno, ya, en aquellos dos silloncitos verdes. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida. Te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelta con el alberida. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor aquel que nos iguala. Y es la esperanza quien nos ilumina. ¿Cuándo la conociste, Alú? ¿A la otra Alú? Alú lo conocimos con un curio de la mixta tóxica. Ajá. Eh, ¿estudiando o...? No, lo conocimos con un cliente de la vida. Ajá, mira vos. ¿Y qué? ¿Te impactó a primera vista? Sí. ¿Y ella con vos? Sí. Ay, qué lindo. A mí que me encantan los amores. En serio. Así que... Ahora... En Marte cumplimos nuestro primer año de compromiso. Y ahora el corte de junio lo gastamos. Las bodas. El té y el corte en nuestra boda. Y vos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue lo tuyo, Nora? ¿Por qué esta vocación? Desde chica, ¿eh? Desde chica me gustaba jugar a la maestra. Y te digo que si hoy tuviera que elegir una profesión, volvería a elegir la docencia. La docencia. Sí, 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 me encanta. Me encanta, me encanta y la verdad que cada día es un nuevo desafío. Es una profesión, más que una profesión es una vocación. Claro, claro. Y hay que amarla y hay que disfrutarla y hay que vivirla. Es algo que también me emociona porque estoy en mis últimos días como activa porque... No te creo. Me estoy jubilando. No te creo. Ya tendrás otras cosas, otras alas, otros emprendimientos. Bueno, contame, tu mamá, tu papá, las familias son cinco ustedes, ¿no? Papá, mamá y dos hermanos. Ajá. Y papá y mamá, además de haberse cambiado, ¿cuántas veces dijo? Decinueve. Decinueve veces de localidad tratando de, bueno, de acompañar este proceso. ¿Qué hacen? Mi mamá es de actuda, a mi hermana es de negocio y mi papá es carpintero naval. Es carpintero naval. Mirá, mirá vos, qué buena, qué linda profesión. ¿Vos te casaste, Laura? Sí, tengo tres chicos y 33 años de matrimonio. Ajá. ¿Y qué hacen tus hijos? Estudian, pero no, docencia no. No, mirá. Es nutricionista y, bueno, el varón sí, profesorado de inglés, pero se dedica también a otras cosas y la más chica es la mayor seguridad industrial. ¿Cómo es un día de Luciano cuando no está al frente de una clase o en los papeles de la contabilidad? ¿Qué hacen? Lo disfruto con mi novia y con mi, con la familia. ¿Sos muy familiero? Estoy muy familiero. O sea que, chicos, pronto, prepárate, ¿eh? Me parece. Ah, sí. Ah, qué lindo. Estoy, estamos con nuestro tobino, así que me gusta ser para mi vida. Sí, sí, sí. Decime, ¿por qué elegiste la carrera de contador? ¿Había algo que te motivó para ello, en especial? Siempre la matemática fue lo mismo, ¿no? Ah. Como dices, la matemática es algo que cuando estudiaba en primer año que los límites existen nada más en la matemática porque, como dice un escritor, los límites son matemáticamente imperfectos. Claro. No hay límites y nada más en la matemática. Claro. Por eso me decidí. Y docente me decidí porque es una vocación. Claro, claro. Ya lo tengo. Vos fíjate que esto, que bien marca, Luciano, el no límite. Si vos sentís que en la vida no tiene límite, si vos no te los pones, bueno, el desafío y la posibilidad está latente, ¿no? Como si no hubiera terminado con su carrera de contador nada más. Claro, claro, claro. Como educadora, ¿qué crees que es lo esencial desde el magisterio, desde esa vocación docente para formar al educando? Los valores. Los valores que obviamente vienen de la familia. Los primeros educadores son los padres, pero la escuela debe contribuir para eso. Hoy donde hay tantas familias desmembradas o ausentes, como se dice, ¿no? Chicos huérfanos, pero de padres vivos, la escuela debe resaltar estos valores. Debe resaltar estos valores. Y no es fácil, porque es como decía antes Luciano, un contenido lo buscás, vas, hoy los chicos lo googlean, ni la biblioteca. Yo creo que la biblioteca era de nuestra época. Claro. Los chicos googlean todo, ¿no? O directamente desde el celular ponen y buscan el dato. En cambio el valor, el encuentro cara a cara, el contarle al otro que el otro te escuche, en eso está el papel de la escuela. Y obviamente, ¿no? También, sobre todo en los jóvenes, nosotros que estamos en el nivel medio, el tema de formar juicios críticos, de formar ciudadanos que puedan opinar, pensar. Ahí está el mayor desafío. Luciano, ¿cuál es la mayor discapacidad que encontrás en tus alumnos? Ninguna. Ninguna. La mayor discapacidad de mi alumno, ninguna. Ajá. Te lo pregunto en el sentido de que todos nosotros tenemos incapacidades, ¿no? A veces la incapacidad de amar al otro, a veces la incapacidad de ser solidario con el otro. Pero lo que vos me decís, si es así, estamos ante una posibilidad muy buena del país que nos espera. Seguro. Seguro. ¿Vos coincidís, Nora? Sí, sí, sí. Los chicos te sorprenden cada día, te sorprenden y hay muchos valores, muchos valores, muchos ideales, muchos proyectos de nuestros alumnos que a veces uno tira una idea y es hermoso. Y no sabe cómo termina el rebote. Sí, es hermoso. Es hermoso porque la creatividad de ellos y su despliegue, uno a veces piensa en una cosita y termina en un hermoso sueño. ¿Ya tenés todo listo para el casamiento? Estamos en esto. ¿En eso? Los últimos preparativos. Qué bueno. Vamos a un pequeño corte y después volvemos con Nora, con Luciano y con esta hermosa experiencia de vida que ambos tienen la generosidad de compartir hoy con nosotros. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte. Molinos Bruning. Desde 1907. Compromiso por la calidad. Sindicato del personal embarcado de dragado y balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Ahora no tenés que esperar ni cinco segundos para saber si ganaste. Checoquimiela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Guau Peluquería. Turnos 153-75-03-47. San Lorenzo 1076. Local 8. La educación es un compromiso de todos. UDA. Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. En Rosario, Moreno 1981. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzola, el Gordo Troilo, Mariano Mores, el Adia, los Homero y muchos más, se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones, 0341-156-18-7993. Mail, grandemariaherminia.gmail.com Bueno, ustedes saben que me viste si supieras vida mía. Hermoso hoy, como les decía a los chicos, no es nada mío, ¿eh? Así que este hermoso, es un chaleco, con esos colores tan brillantes para este otoño, un pantalón precioso y un collar también. Muy, muy lindo. Gracias, Ailem. Me cargan porque me dicen, ¿te acordás de quién es cada cosa? No, no me acuerdo. Vayan ahí, a mi supiera vida mía, y ahí se van a enterar quién es el autor intelectual de todo esto. Bueno, en broma un poquito. También, también gracias a Raúl por mi cabecita por fuera, como siempre digo. Bueno, seguimos, seguimos con el mundo de Luciano Palacesi, que es contador público nacional y docente universitario. Y con Nora, Nora Pirozzi, que yo no le creo, que se está por jubilar, que es directora de la Escuela Nuestra Señora de Pompeya, de Mendoza al 5200. ¿Qué vas a hacer? Ya debes tener pensado algo, Nora. ¿Qué te gustaría? Seguir apostando a la educación, seguro. Pero bueno, desde otro lugar, desde otro lugar y también proyectos. Proyectos, sí. Bueno, cuando termines este gran proyecto, fundante de tu familia, ahora cuando te cases, cuando ya, digamos, armen su propia familia, ¿qué otro proyecto tenés? Porque un tipo como vos no para acá, ¿eh? Esa cabeza, además del libro y todo, debe tener muchas cosas. Esa cabeza, además del libro y todo, debe tener muchas cosas. Por eso estoy estudiando coaching, me gustaría trabajar de esto también. Y por eso laboral. ¿Puedo trabajar en el Ministerio de Trabajo también, no? Yo trabajo en el Ministerio de Trabajo, tú no tal. Ajá, ¿y tenés además un estudio contable? Upa, estás a full. Y ahora que tiene que presentar ganancias, no, no estoy diciendo ganancias. Estos días son tremendos, ¿no? No. Y ella, la señorita, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? La señorita estudia y se dedica a la cosa en el alcalde y a hacerme muy feliz. Ay, qué hermoso, se dedica a hacerme muy feliz, me muero. Cocina harto. Me muero. Cocina muy rico. Qué mejor proyecto de vida que ese, ¿no? Este es mi mejor boteta de vida. Compartir mi vida con este es mi mejor boteta de vida. Que es un boteta que nunca se termina porque se va renovando todos los días. Claro, se va renovando, exacto. Y después vendrán los hijos y después vendrán los nietos y es un proyecto que no termina, ¿no? Y tus padres, qué mérito, porque me quedé pensando en una cosa de las tantas lindas e importantes que dijiste, Luciano. Cuando dijiste, a mí si me tenían que poner un 2, me ponían un 2. Y si era un 10, era un 10. En momentos en donde, y acudo a vos, Nora, de educación por ahí hay papás que no se bancan si el hijo, por las razones que fueran, no le fue bien en un examen y hasta agreden a veces al docente, ¿no? Digo, qué concepto claro y hermoso, educativo de tus propios padres, diciendo, respétenlo tal cual es y de acuerdo a sus propios méritos. Seguro, seguro. Es importantísimo para esto que decís, la alianza familia-escuela. Si la familia se une a la escuela en las exigencias, adhiere a sus proyectos, el joven, el niño, va desarrollándose plenamente. Cuando la familia a veces, por distintas situaciones, se cruza de vereda o ya no está con la escuela, sino está contra la escuela, ahí aparece la desorientación del niño, del adolescente, del joven. Entonces, ya no ve a la escuela como su ámbito, su lugar de crecimiento, sino como un enemigo y ahí empieza todo esto que vos decís. Y lo único que se logra es confundir al chico, al joven y no saber para qué lado está. Una de las cosas muy lindas que también dijo Nora hoy es, y duras, ¿no? Atenti, cuando hay chicos huérfanos con padres vivos. Eso es una responsabilidad nuestra, de los mayores, de la sociedad, hasta del Estado cuando ocurre ese destutelar, ¿no? Sí, 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 sí. Y el chico, él llegó decidido a hacer, bueno, las materias pedagógicas, pero en esos años de la secundaria ya, ¿va virando, digamos, su decisión de lo que va a estudiar después o...? Algunos chicos sí. ¿O ya la tienen clara? No, 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 hay, no hay una, en esto de las vocaciones no hay una tabla matemática tan marcada. Hay chicos que en los primeros años ya te dicen, yo quiero ser, bueno, por lo menos la orientación, me gustan los números, como decía Luciano, entonces, bueno, eligen la modalidad. Por ejemplo, yo en mi escuela tengo dos orientaciones y ahora este año empezamos con la tercera. ¿Cuáles son? Las que están son orientación en economía y gestión, que es donde Luciano estuvo trabajando, y también tengo la orientación de humanidad, de ciencias sociales. Y este año que abrimos la tercera división, la modalidad de artes audiovisuales. Entonces, a veces en primer año ya el chico por lo menos elige la orientación, pero otras veces están en cuarto año o quinto y están definiendo su vocación. O sea, o también te pasa que los primeros años te dicen de una vocación y a lo mejor en cuarto a último momento cambian porque se dan cuenta que esa no fue. Claro. O sea, hay de todo. Luciano, ya se nos está terminando el programa. ¡Epa, que se nos voló! Este, ¿cuál fue tu, lo que vos, si es que lo sentiste, tal vez no, el principal obstáculo para poder llegar al objetivo que te fuiste fijando en la vida? Obstáculo, hay un montón, pero el tabiota desconoce el obstáculo y sabe cómo tratarlo. Yo creo que hay muchos obstáculos de esta sociedad, pero creo que el principal obstáculo que todos tenemos es el prejuicio. El prejuicio, claro. Uno te ve a caminar, vengo a hablar un poco, mi problema es por lo ideológico y motivos y ya te ve este prejuicio. Claro, claro, claro. Por eso me aferro a esa frase que te leí por allí que decías, no miren mi discapacidad, o de mi discapacidad, miren mis capacidades y ahí me van a encontrar, ¿no? Es un título de un capítulo de tu libro. ¿Ya tenés título general del libro? La discapacidad es la motivación. Atenta y perico, después te doy el teléfono. De verdad, sí, perico, sí, seguramente ese libro va a ser. Pero hay, tengo que escribir mucho. Bueno, con tiempo. Que un capítulo dice así, no te detengas a ver mi discapacidad, sino tomate cinco minutos y tomemos un café y verás mi discapacidad. Sí. Vivimos en la totalidad de lo gente que no tenemos tiempo para mirarnos y escuchar una palabra, una hora. Se nos va terminando el programa. ¿Qué le dirías, Nora, a los que nos están mirando? Que la educación no tiene barreras, que no hay un límite, como dice Luciano, y que siempre se puede lograr algo más. En los alumnos, en los docentes, en los padres, en todo. Siempre hay algo más. O sea, nunca está acabado. Nunca podemos decir, bueno, hasta acá llegamos. Siempre, en un proyecto, en una actividad, en un desafío, seguir apostando. Porque es lo único. Te caigas las veces que te caigas. El cierre del programa es tuyo. Primero, agradecer la vida, porque yo tengo una vida que no me puedo crecer de nada. Agradecer a la persona que en cada paso que di tu vida ahí y decirle a la sociedad que la vida, como siempre digo, es una escalera que tiene al infinito. Que todos los días hay que tuviste uno más que a veces cuesta. Pero la cabeza de la vida, ya no es que tuviste todos los días. Es caer, tuviste, caer, tuviste. Y cuando se caer, te ve como levantarte. Y ahora le digo a ustedes, por invitarme a la institución, por darme un lugar, un lugar para hacer mis actividades. Y a mi familia y a mi novia, porque mi piti papi da esta vida. No hace falta que yo diga nada más. Por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados, sé que a usted le ha gustado este programa. Por lo tanto, lo espero el próximo domingo a las 18.30 aquí por Somos Rosario. Gracias y hasta entonces. Gracias maestro, gracias a mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.